Que esto es un político habitable. Y que cada uno, cada gobierno, tiene la obligación de mejorar, perfeccionar, y casi devolución natural. Este hogar tiene muchísimos años. El hogar de Montevideo tenía muchísimos años. El hogar estaba mal, se buscó el hogar mejor. El hogar de Lasquez funcionaba a cargo de una comisión de vecinos en un local tremendamente precario. Era razonable. Había iniciado un tiempo el Intendente Puñales la obra para hacer un nuevo local. Era razonable buscar recursos de la cooperación internacional para que lo mejoraba. Y además el director del interior para dar estabilidad va a hacerse cargo a la Intendencia de la Comisión. Las becas, también es un simple razonamiento. ¿De qué sirve el tener un hogar acá? ¿De qué sirve el tener un hogar para algunos? En Montevideo. ¿De qué sirven las becas económicas para ir a Montevideo? ¿O para que lo de los sobollantíos, de San Luis, de Chuyo y de Anarrocha? Si hay muchísimos muchachos. Yo siempre me acuerdo del ejemplo de un compañero mío de clase que terminamos en el liceo. Todos estaban en la escuela. Todos estaban encantados por ir al liceo. Y Julio, un día después de la calle, con una carretilla vendiendo para mí. Y mi desconocimiento total que tenía con la edad de los 12 años. Dice, pero ¿por qué no va a mi cerebro? Dice, porque yo tengo que llevar a mi bello a casa. Y eso sigue existiendo. Por eso es que se crearon las becas, ya no para que se trasladen, sino para que, teniendo buena escolaridad, y estando en esa situación, la única manera que tiene de cumplir el ciclo base por veces. Y si no le damos eso, nunca va a llegar a las otras cosas que se le ofrecen. Hay una inequidad que hay que tratar de corregir. Y bueno, en este periodo ahora se ha incorporado el trabajo vinculado a los comedores, de también facilitar a los que a quienes asisten terminar la escuela. Y en algún momento eran a seguir para que terminen el ciclo base. Y eso que se ha hecho en este tiempo, que se hizo antes, seguramente lo tendrán que seguir haciendo los futuros gobiernos. Son etapas. Cada uno tiene más o menos. Me parece que no hay mejor política de desarrollo para un departamento que tratar de que todos los habitantes tengan las mayores posibilidades de formarse, de mejorar, de tener un nivel técnico, de preparación intelectual superior. Por eso, trabajar para que vengan nuevas oportunidades, como el CURES, pienso que una meta para cualquier gobierno próximo debe ser lograr una cita, que la usted se instale en el departamento también. Y mil ideas habrán. Yo creo que habrán 5, 10, 20 gobiernos de CURES que irán perfeccionando ese trabajo. Por lo tanto, muchísimas gracias por la alegría que me dieron y las felicitaciones a los jóvenes que han aprovechado también esa ayuda. ¿Sí? No la da la impendencia, la da toda la población de la gente. Y los recursos son así.